Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en Canal Capital, 8 y 32 de la noche. Los saludamos aquí en vivo desde los estudios del canal público de la ciudad, Clara López, una persona con una trayectoria política larga, fue en su momento alcaldesa designada para Bogotá, ha sido candidata presidencial y hoy acompaña a Humberto de la Calle como su fórmula a la vicepresidencia de la República. Aquí en Canal Capital estamos haciendo una serie de entrevistas con las fórmulas vicepresidenciales para hablar de las candidaturas, de este tramo final de la campaña, de las propuestas y ella nos acompaña esta noche. Erika Fontalbo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, incluso las personas que nos ven desde el exterior. Muchas gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Hablar de la doctora Clara López es hablar de una de las figuras políticas más relevantes de los últimos años en Bogotá, en todo el país, una destacada abogada bogotana con una amplia, amplísima experiencia en el sector público. Recientemente fue nuestra ministra de trabajo y antes secretaria de gobierno de Bogotá, alcaldesa encargada de la ciudad, concejal, controlora, candidata, por supuesto, a la presidencia de la República y también fórmula vicepresidencial en una anterior ocasión. Pero sobre todo, ¿sabe qué es lo que yo destacaría de la doctora Clara López, que es una mujer comprometida con la paz de Colombia, con los derechos, con la igualdad, con la justicia social y en eso ha dedicado la mayor parte de su vida en la defensa de estos sectores vulnerables? Doctora Clara López, bienvenida a Canal Capital, buenas noches. Muy buenas noches, Erika, Jessy, encantada de estar con ustedes. Bueno, entremos en materia, doctora Clara, ¿cómo va la campaña Humberto de la Calle? Mire, yo le transmito lo que dice la gente en la calle. Humberto de la Calle y Clara López hacen una excelente pareja presidencial, tienen unas propuestas, no polarizan, tienen un programa serio. Humberto de la Calle es un estadista, Clara López ha sido probada en una plaza difícil como Bogotá, pero lástima que no marquen, lástima que las encuestas no aparezcan muy bien. Cuando usted escucha eso, que estoy seguro que lo ha escuchado, ¿qué piensa? Mire, escucho eso y mucho más. Además, en algún momento en la conversación se dice, es que Humberto de la Calle es el mejor candidato. Sin duda. Y entonces yo a ellos solo les puedo responder la verdad de Perogruyo. Uno en la primera vuelta tiene que votar es con el corazón, deje las maquinaciones y el voto útil para la segunda vuelta. Tiene que votar a conciencia. Y si usted de verdad piensa que Humberto de la Calle es el mejor candidato, pues ¿qué espera? Vote por él para que gane, en vez de dejar de votar por él para que gane otro, que ese sí no le va a gustar. Oiga, doctora Clara, ¿qué destacaría usted del doctor Humberto de la Calle Lombana, quien tuvimos aquí hace unos días en nuestro debate capital, ahora que lo acompaña a la plaza pública, que está con él en distintos encuentros? Y me llama mucho la atención con jóvenes, principalmente en muchas partes. Pues mire, es una persona que atrae mucho a la juventud, sin dejar de atraer a la gente de todas las edades, porque es una persona sensata, serena, inteligente. Y algo que poco se dice, pero que yo lo veo a diario, de un compromiso de país inigualable. Es una persona que sabe que el posconflicto exitoso se fundamenta en hacer transformaciones sociales de las que está esperando la gente hace años. Porque como el conflicto armado sirvió de excusa de todo, nos quedamos atrás en salud, nos quedamos atrás en la erradicación de la pobreza, creció la desigualdad, el trabajo decente no se encuentra por ninguna parte. Entonces el compromiso de Humberto de la Calle, de verdad, es ponerle los fundamentos, los pilares fuertes a la construcción de esa paz que él dejó firmada, pero que el papel no es suficiente. Ahora tenemos que pasar de la teoría a la práctica en la implementación de los acuerdos complejos que además necesitan de estas reformas sociales que no necesariamente están previstas en el acuerdo de paz para darle ese sustento. La gente se pregunta, ¿cómo va a haber paz si sigue habiendo tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta falta de oportunidades? Oye, doctora Clara, a propósito de este tema, ahora que ella menciona lo del tema de la paz, es decir, ¿usted cree que con las otras propuestas de los demás candidatos en materia de paz está en riesgo la sostenibilidad del acuerdo de la misma paz en Colombia? Mire, Erika, yo creo que está en riesgo la paz, no solamente en las propuestas de otros candidatos, sino en lo que está pasando actualmente en el país. Entonces, uno siente que una falta de compromiso de fondo, uno lo vio con la falta de trámite de las leyes fundamentales para implementar los acuerdos, una de ellas, por ejemplo, el catastro multipropósito, que es algo técnico, necesario, que nadie puede pensar, no es una absoluta necesidad para echar a andar el desarrollo rural de nuestro país. Incluso la Corte Constitucional se quedó, en veremos, en el cumplimiento estricto de los acuerdos, en la medida en que abrió el espacio para que se le hicieran modificaciones sin consultar al gobierno, que era el fiel de la balanza sobre qué dicen y qué no dicen los acuerdos, diciendo que eso era inconstitucional cuando así se aprueba la ley del plan y así se aprueba el presupuesto. Y qué decir de los cuestionamientos que están surgiendo alrededor del manejo de los recursos, de las demoras en la reincorporación, de todos los problemas que están surgiendo con el tema de Santrich, donde la paz está en peligro desde mucho antes de la elección. A propósito del tema Santrich, en las últimas horas se conoció una solicitud, un pronunciamiento de la JEP, en el sentido de suspender el trámite de la extradición de Santrich. Se habla, doctora Clara, con una evidencia que tendría el gobierno de los Estados Unidos, la DEA concretamente, de que Santrich estaría implicado en un posible envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. En el país se ha desatado una polémica porque se señala que el acuerdo establecía que todos los delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz iban a ser estudiados por la justicia ordinaria y si había un delito que implicara la extradición, el presidente tenía la facultad de hacerlo. Pero ahora se ha conocido esta postura de la JEP en el sentido de suspender el trámite de la extradición. Como fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, en un eventual gobierno del doctor Humberto de la Calle, ¿extraditarían a Jesús Santrich? Eso lo ha dicho Humberto de la Calle de una manera diáfana. Nosotros no podemos seguir extraditando a todo el mundo antes de que cumplan aquí con sus obligaciones para con las víctimas. Fíjense lo que está pasando hoy, que extraditaron al anterior fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción corrupto. El corrupto fiscal anticorrupción que todavía no ha rendido cuentas a la justicia colombiana sobre temas gravísimos. El cartel de la toga, el tema de Córdoba. Y resulta que se lo llevan a Estados Unidos a rendir cuentas allá primero. A mí me parece que nosotros tenemos que empezar a recapacitar. Ya tenemos una justicia fuerte. Yo creo que la fiscalía está mostrando qué tan fuerte es nuestra institucionalidad judicial. Entonces, ya con una justicia de pantalón grande, no como en las épocas de Pablo Escobar, que era dificilísimo agarrar a alguien y una vez agarrado mantenerlo en una cárcel como lo mostró la catedral. Ahora estamos en otra época. Me parece que el país tiene que empezar a mirar muy bien si no va a tomar su interés nacional, el interés propio de los colombianos, fortaleciendo su justicia y haciendo que todo el mundo aquí pague. Porque no se trata de impunidad, se trata de que lo juzguen, lo condenen si es culpable y después de que haya rendido todas las declaraciones relacionadas con el conflicto armado, bueno, ya será en otra etapa. Pero ahora me parece un despropósito, una extradición cuando estamos apenas arrancando el proceso de la verdad en nuestro país. Pero parece ser, Erika, que el proceso o que el posconflicto no arranca. Usted mismo lo anotaba ahora que está siendo muy difícil la puesta en marcha. Hay dudas sobre... No, posconflicto hay. Lo que pasa es que puede fracasar o puede tener éxito. Y nosotros tenemos que apostarle a que tenga éxito, no a que fracase porque si fracase... ¿Qué ocurriría en la voluntad de las FARC? En el caso Santricio, ¿usted no le generó dudas de si realmente una parte de la cúpula de las FARC está comprometida? No, mire, yo pienso que uno tiene que separar los hechos individuales del conjunto. Yo creo que las FARC han dado muestras suficientes de que como organización están cumpliendo a cabalidad. Han entregado las armas, han hecho todos los esfuerzos por ubicar las minas antipersonas, por ubicar las caletas de las armas, etc. Yo veo que ahí eso avanza. El gobierno también tiene un compromiso con la implementación de la paz. Lo que pasa es que es muy paquidérmico y no ha funcionado. Y a veces uno piensa que en algunos funcionarios, desde luego, como nos mostró el problema del escándalo de los recursos de la paz, que no están de verdad poniendo o anteponiendo al país, al compromiso social de país, a sus intereses personales. Eso sí es absolutamente desechable, ¿cómo le explico? Eso no puede admitirse. Entonces, aquí hay un cumplimiento que, como dijimos, está poniendo en jaque el proceso de paz. A medias, por lo menos, doctora Clara. Pero cuando Humberto Lacalle dice que se están tirando la paz, está llamando, haciendo una voz de alerta de este tamaño para que se corrija el camino. Porque hay que corregir y hay que garantizar que este proceso de paz no se sobre antes de que arranque una implementación correcta del proceso de paz que nos lleve a un posconflicto exitoso. Pero usted que reflexionase de esta frase que lanza hoy precisamente el fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso de la decisión que toma la Justicia Especial para la Paz, de suspender los trámites de extradición de Jesús Santriz. Dice el fiscal que con la decisión de la JEP queda amenazado el orden constitucional. Ahí hay como un pulso de poder frente a la prevalencia de qué tipo de justicia es la que se está dando en este país. Porque se siente la fiscalía sustituida por la JEP. Yo creo que hay un poco de hipérbole. Ahí lo que pasa es que se tienen que acomodar la justicia que llega, que es la justicia transicional, a la que el fiscal le ha hecho muchas glosas y también muchas mejoras. Y entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el país se tiene que ir acomodando. Me pareció que la declaración del gobierno, que también es algo crítica, abre el espacio al respeto de las distintas instancias. Y tenemos que dejar que los procesos se desarrollen. Y yo desde luego celebro que la JEP haya tomado la decisión de empezar a actuar. Porque si no actúa ahora, ¿cuándo va a actuar? Y me parece que es apenas lógico que el primer caso, y siendo uno tan polémico, tan complejo, pues se levante una serie de críticas que tendrán que abocarse para que la institucionalidad coja el rumbo que corresponde para garantizar el proceso de paz. Es la puesta a prueba, precisamente, de la justicia especial para la plaza. Así es. Doctora Clara, estamos ya a 10 días de las elecciones. Y empieza también la hora ética final, pero también la hora de hacer los balances de cada campaña. En el caso de la campaña del doctor Humberto de la Calle, se ha dicho que fue un error estratégico no haber consolidado, por parte de la candidatura de Sergio Fajardo, una consulta en las elecciones legislativas de marzo. ¿Usted cree que, evidentemente, Sergio Fajardo se equivocó al no permitir una consulta de diferentes sectores en torno a una propuesta común? Pues mire, cuando salió la coalición Colombia, me recuerdo como si fuera ayer, porque yo había hablado con amplios sectores del Partido Verde, y yo tenía la impresión de que íbamos a hacer una gran coalición. Y la sorpresa, cuando salió una coalición, que en su momento califiqué de coalición chiquita, porque era un buen comienzo, pero ahí no estaban todos los que debían estar. Y fíjense que quedó haciendo falta Humberto de la Calle, quedó haciendo falta yo, quedó haciendo falta Gustavo Petro, porque ahí lo que había era material para una gran coalición de centro-izquierda que podía hacer reaccionar al país alrededor de un programa serio de defensa de la paz, pero al mismo tiempo de compromiso, de sacar adelante las reformas sociales de manera consensuada en esta etapa tan compleja del tránsito del fin del conflicto armado hacia la construcción de paz y hacia la búsqueda de las salidas a un post-conflicto que tenga éxito, que le abra esa compuerta al país con la que venimos soñando todos desde hace tantos días. Pues fíjense, no fue posible en su momento, y los esfuerzos tardíos, pues muy poco, muy tarde. Yo creo que le quedamos debiendo al electorado colombiano haber hecho esa gran alianza que hoy todo el mundo está echando de menos. ¿Y a qué le atribuye usted, Erika, doctora Clara, que no se haya logrado la alianza? ¿Alguien aquí es responsable de eso? ¿Qué ve usted ahí? Pues obviamente todo se traduce en que alguien tomó la decisión de no hacerla, pero pues de pronto se hubieran podido buscar mejores condiciones, profundizar los diálogos, un poco menos de vanidad, un poco más de compromiso país, pero pues uno no puede echarle la culpa a una persona, porque para equivocarse normalmente se requieren más diólogos. Oiga, doctora Clara, pero también hay muchos sectores, y aquí los analistas lo han dicho públicamente, que el Partido Liberal, que no es su partido, es el partido del candidato a la presidencia Humberto de la Calle, hombre, pues lo ha dejado solo, frente a lo que fue por lo menos la parte inicial de la campaña, que él tuvo que batallar, y usted a su lado durante esa primera parte, que incluso hasta los recursos ni siquiera se le facilitaban, y ahí detrás de eso está el expresidente César Caviria, que ahora sí lo vemos acompañándolo, pero que brilló por su ausencia durante buen tiempo. Pues mire cómo son las paradojas. Quienes más están sudando la camiseta, apoyando a Humberto de la Calle, son el sector que él derrotó en la consulta liberal. Yo he visto a José Fernando Cristo y a todo el equipo que lo acompaña, con un compromiso muy grande en esta campaña presidencial. Yo no conozco suficiente, yo he visitado prácticamente todos los departamentos del país, y en todos lados me encuentro liberales, de a pie, de un entusiasmo, como recuperando ese viejo espíritu de un liberalismo comprometido con las causas sociales, que es lo que hizo grande al Partido Liberal. Entonces, a veces, pues a uno le gustaría ver más fuerza, más empuje, por parte de los grandes dirigentes. Yo quiero decirle que ahí hay un liberalismo que se está despertando y que está viendo en Humberto de la Calle lo que hemos planteado al comienzo del programa. Si es el mejor candidato, pues hay que echar para adelante, votar por él, y tenga la seguridad que, si todo el mundo vota en conciencia, vota con el corazón, que es lo que corresponde en la primera vuelta presidencial, corremos el riesgo de dar una gran sorpresa. Sí, pero doctora Clara, ¿no será que este país está muy polarizado entre el uribismo, el petrismo, entre una posición clara de izquierda, una posición clara de derecha, y una opción de centro que representa hoy la candidatura de Humberto de la Calle y la suya, ¿será que no tiene cabida? ¿Será que así de polarizada está Colombia? Bueno, yo veo que la polarización hace como una especie de vacío. A mí no me gusta mucho la palabra centro, porque denota falta de compromiso y falta de claridad en las posiciones que ni Humberto ni yo tenemos ninguna falta de claridad o precisión en todos los temas sociales y sobre la paz y económicos que hemos venido planteando. Entonces, lo que pasa es que la polarización tal vez le gustan más los gritos, la golpeada. Y pues nosotros somos gente muy decente, muy centrada, muy equilibrada, y Humberto de la Calle muestra, es la imagen de lo que él es, un verdadero estadista, un hombre de Estado, que lo que necesita es un pulso firme para sacar adelante las grandes cuestiones de la actualidad. Y eso no se hace ni con gritos, ni con populismo, ni con ideas estrafalarias, sino diciéndole a la gente la verdad, la franqueza, que es una de las grandes fortalezas y también una de las grandes debilidades del doctor Humberto de la Calle. Doctora Clara, pero usted sí ha tenido acercamientos con otras fórmulas vicepresidenciales que además en esta campaña la mayoría, y qué bueno que así sea, son mujeres. Sabemos que se tomó un café con Ángela Robledo, con Claudia López. En una segunda vuelta, algo similar de lo que ocurrió hace cuatro años, se podría llegar a considerar una alianza entre fuerzas, bueno, usted dice que no le gusta el centro, pero que se mencione, pues de alguna manera, pero digamos que salgan en defensa de lo que fue el acuerdo de paz y otras fórmulas para el país, distinto a lo que presentan otras opciones presidenciales. Bueno, yo estoy convencida de eso, tanto que lo he dicho en varios debates vicepresidenciales y en eso me han acompañado Ángela María Robledo y Claudia López, que cualquiera de los tres candidatos que gane, Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Sergio Pajardo, puede contar con nuestro apoyo en la segunda vuelta presidencial. O sea, el titular de la noticia es si Petro pasa segunda vuelta, tendrá el apoyo de Humberto de la Calle y Clara López. No, yo estoy hablando de los debates vicepresidenciales. Ah, o sea, todavía no nos estamos anticipando. No, no nos vamos a buscar un titular. Es que estás buscando el titular y yo estoy contando lo que ya hicimos y ya no es titular porque lo hemos dicho hace ya más de un mes o dos meses. Nosotros estamos planteando que es importante que cualquiera de los tres que llegue pues obviamente reciba el respaldo por las afinidades que hemos visto en los debates. Es que es muy difícil entre Claudia López, Ángela María Robledo y Clara López encontrar una contradicción que no se pueda resolver fácilmente. Son muchas más las coincidencias que las diferencias de manera programática. Pero yo sí, Jessy, le tengo que decir con toda franqueza. Yo no le voy a decir ahora qué es lo que va a hacer Humberto de la Calle o cómo vamos a actuar en esta fórmula después de la segunda vuelta presidencial por una razón muy sencilla. Usted ya está dando por descontado que nosotros no vamos a jugar y nosotros no damos por descontado eso. Vamos a jugar. De todas maneras vamos a jugar. Y en su momento pues tomaremos las decisiones del caso. Y de cara a esa segunda vuelta y si las encuestas, Erika, así lo señalan el país se va a dividir entre Iván Duque o Gustavo Petro. Eso es lo que muestran las encuestas. Y usted en esta entrevista es clara en el sentido de decir con Gustavo Petro sentimos más afinidad. ¿Por qué sienten más afinidad con él? ¿Sienten que el proceso de paz estaría amenazado? Es decir, ¿por qué no se inclinarían por otra alternativa? Pues mire, yo he visto con demasiada preocupación el tema de la paz. Yo he venido trabajando incansablemente pero de tiempos atrás. Yo creo que una de las razones por las cuales estoy en la política es por seguir esa llama de la solución política negociada al conflicto armado en medio del cual nací y he vivido en medio de él como el resto del país toda la vida. Entonces, nosotros en ese contexto vemos con mucha preocupación las posiciones que se han visto en el Centro Democrático y no solamente de Iván Duque sino de muchas de las personas que incluso son mucho más golpeadoras que el mismo Iván Duque alrededor del proceso de paz. ¿También le inquietan las posiciones de Germán Vargas Lleras y Pinzón? Bueno, menos ahora porque ya han hecho un cambio ostensible en ese proceso obstruccionista que se vio en las cámaras legislativas en el proceso de la aprobación de la JEP y de otras leyes y ha habido un compromiso firme, abierto y yo lo digo, a la gente hay que creerle lo que dice. Esperemos que eso sea así. Pero volviendo al tema de Iván Duque el tema de la paz es un tema central pero hay otro tema que es igual de central y que el uno no funciona sin el otro y es la democracia. Cuando usted plantea que va a unificar todas las altas cortes en una sola que lo pondría el denominador de su propia supercorte supercorte que implicaría la disolución de la corte constitucional que ha sido la única defensora que ha tenido el Estado Social de Derecho en Colombia y la misma JEP entonces ahí estamos hablando palabras mayores que él ha dicho que vería con muy buenos ojos que el expresidente Álvaro Uribe fuese el presidente del Congreso de la República y que él llegase a ser presidente yo no veo mayor concentración de poder en un solo sector en una sola persona que lo que se plantea en esa reforma que tratan de hacer pasar como reforma judicial y lo que hace es acabar con los pesos y contrapesos y con la independencia de los poderes públicos en nuestro país entonces es muy muy delicado democracia y paz tienen que ir de la mano y uno no ve con claridad eso en la propuesta que ha hecho abiertamente al pueblo colombiano el candidato Duque doctora Clara aquí en Canal Capital estamos en estas entrevistas con las fórmulas vicepresidenciales divulgando unos informes donde aparecen los simpatizantes de estas candidaturas vamos a ver a continuación el informe con los jóvenes con las personas que apoyan a Humberto de la Calle y que expresan por qué están con esta candidatura Germán Mesías le ha dedicado su profesión a Humberto de la Calle es un joven abogado que coordina y moviliza a cerca de 3 mil jóvenes que siguen al ex negociador de paz por quien siente gran admiración y afinidad da ganas de regresar con él es un candidato joven mentalmente te cuenta sus cosas te entiende entiende las realidades por las que estamos pasando jamás pensó en participar en una campaña presidencial fue una invitación de amigos que como él defienden el proceso de paz y los acuerdos con las FARC después del plebiscito y en medio de las marchas para respaldarlo nació este grupo de jóvenes dispuestos a apoyar Humberto de la Calle en su candidatura presidencial es un sentido de coherencia estar con Humberto de la Calle porque incluso su propuesta de gobierno se llamó por mucho tiempo la paz en marcha al momento que Humberto de la Calle lanza ese documento yo decidí completamente vincularme a la campaña una campaña que une ciudadanos de todas las proveniencias y referencias políticas Felipe Calvo ha sido fiel seguidor de Humberto de la Calle mucho antes desde el inicio de su campaña y es uno de los voluntarios que ve en él la posibilidad de un nuevo gobierno y las ganas de cambiar la política no nos debemos vencer por el miedo sin eso no nos debemos robar la alegría y la esperanza a votar Humberto de la Calle representa esa posibilidad de encontrarnos aun cuando podemos estar en orillas distintas podemos tener distintas formas de ver el mundo distintas religiones podemos confluir y entre todos dialogar y construir una visión conjunta del país eventos debates encuentros juveniles las madrugadas y el volanteo son las actividades que Felipe se siente orgulloso de realizar para él salir a las calles escuchar a la gente y tener el contacto directo con los ciudadanos son tareas que hace con ganas y convicción vale absolutamente la pena y vale la pena hasta el final porque uno cuando es firme en sus principios y persigue sus causas absolutamente ningún esfuerzo es en vano porque uno lo hace con convicción y con una visión de transformar y de aportarle al país Valentina Arteaga una estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Medellín no quiso quedarse por fuera de los más destacados seguidores de Humberto de la Calle a través de un video nos describió la sorpresa que tuvo cuando el candidato le hizo llegar como respuesta a un tweet suyo un peluche de Humberto fue súper charro porque cuando me lo fueron a entregar lo hicieron pues como desde la campaña de Humberto de la Calle en Medellín llegaron con el peluche y me dijeron que un amigo de ellos les había enviado un mensaje y el mensaje era Humberto de la Calle escribiéndome una carta diciéndome que había visto el mensaje que yo quería el peluche de Humberto y que me lo había mandado a hacer y que aquí me lo mandaba con todo su cariño para Valentina Humberto de la Calle no solo es lindo y tierno pues considera que es un candidato recto y que a pesar de las encuestas los ciudadanos deben votar por convicción mediante su twitter promueve el voto por este candidato tienen en sus manos la posibilidad de llevar a segunda vuelta a uno de los mejores y de no ser así o de ser así que ojalá en una segunda vuelta se dé una alianza alternativa para vencer la clase política tradicional estos jóvenes dejan el mensaje que más allá de los pronósticos y encuestas hay que valorar y respetar el ejercicio de los ciudadanos que defienden sus ideales 8.59 veíamos que la doctora Clarita estaba muy pendiente de los muchachos lindo y tierno doctora Clarita coincide con la niña y está pintado el cuerpo entero Humberto en la calle con esos detalles hay un tema que yo no quisiera pasar por alto y decir y me imagino que la doctora Clara que manejó la cartera de trabajo lo debe tener muy claro y es esa demanda que los ciudadanos hacen de soluciones al tema laboral usted que ha recorrido el país que conocía ya de antemano la situación de los colombianos como han venido enfocando esas propuestas en materia de empleo en materia de garantizar mejores condiciones de vida para los colombianos porque es que uno a veces siente que hay tantos temas en la agenda pública que lo que es verdaderamente importante que son las propuestas se quedan en medio de las encuestas y en medio de la ausencia de un debate serio y profundo sobre lo que verdaderamente le hace falta al país y el tema de empleo es fundamental yo creo que está en el top de las preocupaciones del grueso de los ciudadanos que contestan las preguntas de cuáles son los verdaderos problemas de Colombia y eso hay que tratarlo en dos planos uno en el plano del mediano y largo plazo es que Colombia tiene que hacer algo con su productividad imagínense que la productividad en Colombia en el año 2016 fue del 1% y el año pasado del 0 si no hay productividad no hay posibilidad de mejorar la calidad de vida el nivel de vida de los colombianos a eso le tenemos que meter ciencia y tecnología le tenemos que meter logística infraestructura las guías terciarias para el campo son fundamentales así es que hay que hacer un esfuerzo profundo de inversión en aumentar el nivel tecnológico del país que es lo único que nos va a aumentar la productividad y su infraestructura para todo lo que abre la oportunidad el proceso de paz de realizar especialmente el desarrollo rural la industrialización del país el turismo ecológico todas las nuevas industrias ambientales y desde luego las nuevas energías las energías verdes pero en el corto plazo tenemos que hacer algo hay que choquear la economía entonces se está planteando Humberto de la Calle la necesidad de unos megaproyectos rápidos de impulso de trabajo en el campo especialmente por ejemplo con la construcción de pequeña infraestructura que genera muchísimo empleo destinar recursos importantes de inmediato para echar a andar ese choque de empleo y uno que para los jóvenes es muy atractivo y es ir reemplazando el servicio militar obligatorio por el servicio social obligatorio remunerado eso que el joven en su edad temprana que está en su mejor etapa de altruismo como hemos visto estos jóvenes hoy en la campaña de Humberto de la Calle que están en plena disposición de unirse de vincularse a la problemática del país pues que salgan de su casa que salgan de su municipio a hacer trabajo social en función de una mejor sociedad durante el primer año de su vida laboral que además le sirve para ese año de experiencia que le piden para su primer empleo si usted llegara a ser vicepresidente de la república ¿le gustaría manejar esas áreas? ¿le gustaría enfocar su trabajo en estos temas? pues de hecho Humberto de la Calle me ha planteado que sea la encargada de coordinar toda la política social del Estado y el Estado entendiendo nación departamento y municipio porque requiere mucha articulación con las regiones y no solamente una cosa centralizada vista desde Bogotá y también un tema que es fundamental en esta nueva etapa que vive Colombia y cuando nos estamos empoderando las mujeres tenemos que llegar a donde toman las decisiones el Ministerio de las Mujeres para que en toda la política pública del Estado de manera transversal sí, ese es uno de los planteamientos de campaña crear el Ministerio pero no para tener una gran burocracia sino para tener en el Consejo de Ministros esa institucionalidad representada de manera transversal en toda la política pública para que la igualdad de derechos de las mujeres no sea un tema de una política por allá escondida sino que tenga incidencia presupuesto y visibilidad es fundamental si queremos llegar a la igualdad de derechos que no solamente nos quedemos en las cuotas que es algo muy importante que Humberto de la Calle también se ha comprometido a tener un gobierno paritario en los sitios de toma de decisiones sino fundamentalmente una institucionalidad que se encargue de la igualdad de los derechos mire la ley de mujer rural que se expidió en el año 2002 o 2003 todavía no ha sido reglamentada porque no tiene doliente el tema de la igualdad de los derechos en los gobiernos doctora Clara como ve usted hoy a su partido de antaño y su partido de siempre con el que uno lo ha visto usted muy juiciosa el polo democrático en llave con Sergio Fajardo pues mire yo triste porque como usted dice pues es el partido de nuestras ilusiones de las ilusiones de muchos que ya no estamos en el polo pues fue una una etapa muy linda muy productiva y allá tampoco supimos mantener la unidad eso hay que reconstruirlo de pronto toca nuevamente ponernos en el tablero a crear una nueva opción un nuevo partido con bases distintas que nos permitan transitar unificados a todos los que pensamos igual que no nos vuelva a pasar que vamos a una campaña todos los que estamos en la misma orilla con candidatos diferentes y de cara a lo que pueda ocurrir en el futuro político doctora Clara le sonaría volver a ser candidata a la alcaldía de Bogotá el próximo año hombre no lo había pensado no he salido de esta campaña y ya la estamos poniendo en otra preguntando de otra hombre de pronto le suena a uno pero todavía es demasiado temprano para no es ni tan temprano que se diga ya hay algunos nombres por ahí esto se llama la campaña permanente la campaña permanente pero usted o la campaña sin fin pero vemos que no le disgusta yo creo que ya ya toca recorrer otros otros caminos pero no no me disgusta pero en cualquier caso usted siempre ha trabajado por Bogotá doctora Clara como ve hoy la ciudad aquí el doctor de la calle nos hablaba de prioridades frente a la protección que debe ser garantizada en la reserva Thomas Van der Hammen él se mostró en desacuerdo con la truncal de Transmilenio por la carrera séptima y quería impulsar en caso de que llegara a la presidencia de la república una gran cantidad de temas sociales en Bogotá donde son tan marcadas las diferencias usted como ve hoy a esta Bogotá que propuestas que proyectos le regalaría a la ciudad pues mire yo pienso que aquí Antanas Mocos sacó un eslogan que sigue siendo vigente a pesar de que no se aplica que hay que construir sobre lo construido y lo que hizo el pueblo democrático en Bogotá en todas sus expresiones desde Lucho Garzón hasta Gustavo Petro cambió la faz no solo de la ciudad sino de todo el país el tema social adquirió carta de ciudadanía la no discriminación adquirió carta de ciudadanía le voy a decir temas que salieron de los tres gobiernos de izquierda de Bogotá la educación gratuita hasta el grado 11 el programa de vacunación y de medicina preventiva de salud a su hogar de territorios saludables ese gran programa de atención primaria en salud incluyendo la vacunación contra las enfermedades prevenibles que redujeron pero sustancialmente la mortalidad infantil en nuestra ciudad como el neumococo el rotavirus el papiloma humano cuando fui alcaldesa puse personalmente aprendí a tomar a hacer la la inyección la primera vacuna de papiloma humano en un colegio en Bogotá entonces todos esos son unos logros extraordinarios la no discriminación en materia de la población LGBTI la política de seguridad humana que surgió de de nuestras de nuestros desvelos por mostrar que la seguridad tenía que ser integral que no era solamente un tema de de represión policial las grandes marchas de la Mane de los estudiantes que mostraron que podía haber grandes movilizaciones pacíficas todo eso fue una pedagogía que le hizo Bogotá al país y que que puedo decir ahora me preocupa que se está perdiendo mucho de ese gran esfuerzo de inversión social en la capital de la república ese trabajo de atención primaria en salud que aterrizó en la ley estatutaria que puso a la salud como un derecho fundamental y que habla de la necesidad de concentrarse el sistema de salud en prevención y en atención primaria pues se ha descuidado de una manera tremenda después de que llevaba funcionando 12 años con muy buenos resultados y hoy están empezando a subir los índices de mortalidad infantil mortalidad materna y eso tiene que ser una alerta roja para ver qué es lo que está pasando con la política social de la ciudad y yo pues con el doctor Humberto de la calle estoy en desacuerdo con que vayan a intervenir la Van der Hammen con que vayan a hacer el Transmilenio sobre la séptima yo tengo una visión un poco distinta sobre el tema del metro el metro se necesita en el corredor oriental que es donde está colapsando la movilidad van a empezar con el metro en el suroccidente que es donde menos prioridad tiene y nos vamos a embarcar en tres obras simultáneas que yo no sé cómo van a cuadrar el círculo cómo lo tienen planeado metro sobre la Caracas Transmilenio sobre la séptima y reconstrucción de la Caracas los tres que se necesitan simultáneamente entonces por dónde va a transitar la gente yo pienso que tienen que de verdad mirar qué es lo que se está haciendo y si tal vez no es una especie como de placebo empezar con el metro por allá lejos para no hacerlo doctora Clara se nos empieza a acabar el tiempo usted cree que al doctor Humberto de la Calle le están cobrando algo del proceso de paz cree que la gente como el plebiscito Erika triunfó el no desde entonces hay como una especie de animaturas como una cuenta de cobro o que el acuerdo le esté pasando factura exacto que atribuye que hoy el doctor Humberto de la Calle no tenga el apoyo que mucha gente quisiera que tuviera yo creo que sí lo tiene yo creo que lo tiene por debajo de esa superficie carrasposa que van generando las encuestas que van generando los pronósticos que va generando un poco lo que yo le decía esta mañana a un periodista que me preguntaba por una encuesta y yo le decía mire uno no puede tomar sus decisiones electorales con base en las encuestas usted quiere que uno opine sobre lo que han contestado en un formulario mil quinientas personas y yo sí prefiero a que se manifiesten los diecinueve millones de colombianos y colombianas que van a votar el veintisiete de mayo que van a votar en conciencia que se van a quitar todas esas telarañas que les han puesto de miedo de desinformación sobre los ojos para votar por quien de verdad piensan que es el mejor candidato y en Péctore hay una enorme cantidad de gestos yo no creo que yo sea la única usted me lo dijo al comienzo del programa todos dicen no es que es el mejor candidato uno escucha mucho eso en las calles y la gente dice pero lástima porque no tiene apoyo el mismo Humberto de la calle lo dice alrededor de esto dicen yo soy el mejor candidato pero voten por mí invita a la gente a tomar pola usted lo ha acompañado a esas pola con de la calle sí y sabe que a diferencia de lo que dice la gente nosotros tomamos pola sin alcohol ah es pola sin alcohol sí claro nosotros no damos mal ejemplo pero vimos una foto del doctor Humberto de la calle con una pola con alcohol esa foto famosa donde él estaba ahí ah bueno pero eso era él en privado pero con los jóvenes la pola sin alcohol con los jóvenes es la pola sin alcohol y el café y un poco de rumba él aclaró que estaba esperando que bajara el resto de la gente de campaña que estaba ahí un momento como revisando unas cosas mientras la gente reflexionando de esta campaña tan dura le tomaron esa foto y ahí quedó inmortalizado pues bueno muy bien se nos acabó el tiempo doctora Clara López como siempre gracias por estar acá en Canal Capital hablando de su campaña la candidatura de lo que puede llegar a ser su futuro político y mucha suerte en lo que queda de aquí al 27 de mayo no descarta volver a buscar la alcaldía de Bogotá así es muchas gracias muchas gracias doctora Clara y a Canal Capital bueno Erika se nos acabó el tiempo sí señor a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Opina Bogotá nos vemos ya el próximo lunes a la misma hora de siempre 8 y 30 pm con un nuevo tema de actualidad para Bogotá y el país muy buenas noches gracias nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video.